Aunque yo soy latino, a mí me gusta el ritmo La campana y la clave también es de bongo Es el ritmo del bongo, es el ritmo del bongo Le lo le, le lo le, le lo le, le lo le Le lo le, le lo le, le lo le, la rumba me va Le lo le, le lo le, le lo le, le lo le, le lo le La rumba me va